Más sin duda No son mates maritano No vamos a poner Ah bueno Más sin duda Se acerca un control Ya viajame el huder Judo, no 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 te muevas La vagoneta esta parada Ufff Lo mate, no 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 lo mate Ah, casi Ufff, entró a la trompa, güey. Ala, 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 ¿de dónde? Güey, un tortazo, güey. La bomba está inmovil. Uy, perdoné, ni al pozo. A la verga, se ve un boludo. Ufff, a la verga, no, así como dio la vuelta. Una cañonza muere su alma. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! Un ingeniero. Acena de daño, estábamos. Uy, güey. Ah, ahí está. Ah, sí, look out. ¡Oh, oh, oh! ¡Aman, no, no! Se aceleró. ¡Oi! ¡Oi! ¡Qué rico! ¡Oi! ¡Qué cos... Adiós Uy que rico Pero ese A todo ese respawn Ahí viene Un spy creo No creo que ese nuestro Y no me queda munición A ver el spawn A ver Ay que rico WTF Seguí echando en el aire Que le pedí Lul se quedo flipando No 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!